Bueno amigos, estamos yendo ya a ver el nuevo puente de Lanay, ahí está el nuevo puente de Lanay Ahí está lo que hemos recorrido ahí, lo que hemos recorrido. ¿Qué ha terminado el puente? Miren, puesto de comida y le da hambre de comer. Hola Capullines, hoy nos dirigimos hacia el nuevo puente de Lanay que han construido recién. Vamos a ver cómo lo han hecho ese puente, voy a ir con un amigo aquí, los motilos aquí en Iquitos. Y vamos entonces en 1, 2 y 3. Bueno Capullines, aquí estoy con Odilo, miren, mi amigo aquí hay Iquitos. Odilo tiene tu canal también, ¿no? Sí, Odilora Aventuras. Ahí le voy a poner en la descripción y con Odilo juntos vamos a ir al nuevo puente de Lanay, ¿no? Al puente de Lanay, el más grande del Perú. ¿Cuándo Lanay está inaugurado? ¿Hace cuánto? Aún no está inaugurado porque es el primer tramo. Ahí, ahí, ahí. Y esto va a ser de 3 a 4 tramos más. Ya. Que se va a extender hasta la frontera con Colombia. ¿Están tan lejos? Es el primer tramo que, digamos, aún no está entregado, aún no está terminado el proyecto. Pero ya se puede pasar, ¿no es cierto? Ya se puede transportar desde Bellavista, Lanay, hasta la comunidad de Santo Tomás, donde que ahora formaron un balneario. Donde que hay mucha gente, viene a distraerse, a divertirse y ya lo vamos a mostrar más adelante. Eso es lo que vamos a ver, así que queda hasta el final del video. Mientras acá Odil nos ha invitado una comida rica, comida que está muy rico. Uf, que rincaso. Y de ahí nos vamos, así que queda hasta el final para ver todo ese video que vamos a hacer. En 1, 2 y 3. Bueno, aquí nos estamos yendo ya a ver el nuevo puente en Lanay. Aquí está como vivo, está empezando a ver dónde está Ivano. Aquí mi amigo Botilo, acá. Así que ya saben, vamos a ver cómo está el puente. Pues a ver, porque están hablando mucho de ese puente. Ahí Lanay, justo en el mercado. Estamos yendo ahí también en la ciudad de Iquitos. La ciudad de Iquitos. Acá vamos, estamos rumbo, rumbo allá. En este sitio, ahí está miren, estamos en la carretera. Estamos cerca parece. ¿Quién sabe en Capulines Sierra, no? Odilo aquí, Odilo. Odilo, ¿no? Odilo se llama Odilor Aventuras. Odilor Aventuras en YouTube, ahí está su canal. Está creciendo bastante, muy rápido está creciendo Odilo, ahí está. Hace videos sobre Iquitos, todo lo que pasa aquí en Iquitos. Así que síganos. Vamos a pasar el puente, ahí está el puente, el nuevo puente Lanay. Ahí está, miren. Aquí estamos en el nuevo puente, vamos a entrar ahí. Ahí está. Acá empieza, en este puerto. El vía vista se llama este puerto. ¿Cómo se llama ese río? El río Lanay. El río Lanay. Ahí está, miren. Vamos que vamos para la derecha. Esta es la mejor vista, ¿no? Esta es la mejor vista. No, no, no. A la regresada y a la otra vista también. Sí. Ahí está, miren el puente. Ah, vamos, se va por allá, ¿no es cierto? Vamos a llegar hasta ese pueblo, ¿no? A llegar hasta el pueblo de Santo Tomás. Ahí está, miren. Este puente tiene un recorrido de 2 kilómetros, 283 metros de longitud. Ya. Es el más largo de todo el Perú. ¿Te hablabas de largo? Sí, es el más largo. Sí, es el más largo. El que está en, creo que madre de Dios, es de 750 metros. Que era el primero, pero esto ya lo superó con 2 kilómetros, 283 metros. Ah, sí, madre. Y todavía tiene para más, más todavía, ¿no? ¿Vas a construir más? Te estaba comentando, ¿no? Sí. Este es el primer tramo del proyecto. Sí. A ver. Esto va a llegar, va a irse a la carretera hasta Mazán. Y luego hasta el Estrecho, frontera allá con Colombia. Con Colombia. Qué bueno, ¿no? Se estima que este puente beneficiará a 120.000 personas. Ah, claro. Y que va a construir mucho el salado de alimentos a los demás pueblos. Claro, pues. Y como también al turismo, ¿no? Claro, antes se hacían solamente en bote, pequeque, ¿no? Todo era en bote, pequequeque. Claro, pero en carretera más rápido, pues. Y más puedes transportar, ¿no? Ahí está el puerto Nanay, hice el puerto Nanay, donde están los mercados, todo. Todo están en los botes. Donde salen los botes para los diferentes pueblos que están alejados, ¿no? Pueblos, ya. Padrecocha. Padrecocha. Pero ahí está lo que hemos recorrido ahí. Lo que hemos recorrido desde acá. Estamos casi en el medio. En el medio, falta todo esto lo de allá. Ahí está, falta todo esto lo de allá hasta llegar a un pueblo. No sé. ¿Cómo es ese pueblo que llega? Santo Tomás. Santo Tomás, ¿no? Que ahí veo como una playita, ¿no? Se ha hecho una playita, ¿no? Se ha hecho una playita. Una playita, parece, ¿no? Es artificial. Cuando ya llega la vacía antes, se hace un barranque. Ay, 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 ay. Ahí está, miren. El puente Nanay. Vamos a seguir recorriéndose aquí como vila. ¿Qué? Este es el puente adelantado. ¿Qué? 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 Dos 40.000 metros. Mira, ¿no? Me parece esos puentes de Estados Unidos, esos que cruzan en Estados Unidos, en San Francisco. Mira. Esta torre tiene desde la base de 80 metros de altura. Bueno, aquí estamos casi en el medio del puente. ahí hemos venido al fondo y allá vamos para allá, aquí estamos en el medio casi debajo del río Nanay este río Nanay y allá más al fondo este río Nanay y allá al fondo, no sé si ven ese río Amazonas, el que está al fondo, miren se para eso verde, este es el río Nanay y ese río Amazonas al fondo es el más grande, no miren, Amazonas y allá creo que se juntan este río Nanay acá que cruza el puente todo acá estamos casi en el medio miren cómo la han hecho cómo la han hecho, miren este diseño del puente parece como de Estados Unidos esos puentes grandes que cruzan todo San Francisco, Estados Unidos, Nueva York vamos a ver el puente el poblado Madrecocha este es el otro lado este es el otro lado del puente estamos allá allá por acá no hay animales en este río así que caimanes no hay no no piraña tampoco no, a pesar que son silvestres los animales pero no son tan sociables se van están con los sonidos de los gotes las lanchas no hay solamente puros peces no más acá puros peces aún los peces también están viejos ni la piraña te queda acercada ya vamos a llegar al último tramo del puente miren y ahí qué nos espera vamos a ver qué nos espera el último tramo del puente aquí están miren los verdes que lo dije que cruzando ahí está arriba Amazonas este es lo verde está miren esto es la laguna en la página arriba del puente tienen abierta Amazonas miren ahí está todo restaurante para comer y este es el final del trayecto del puente miren este es el final del puente miren que nos espera saludos Pinchana Loreto por otro hombre ahí está miren está cerrado qué es eso se choca ahí acá termina el puente en esa cara de ese candidato miren ahí termina el puente acá nomás llegó el puente quería ver más no se puede ahí está en una casa termina termina en una casa el puente en la casa de la señora termina la señora está comiendo de qué acá termina el puente ahí termina el puente justo en la sala comedor de la señora ahí está eso es lo que tiene bastantes críticas critican bastante eso ¿no? sí estamos ya regresándonos abajo abajo del puente abajo del puente dice que se ha formado como una playita algo así vámonos abajo del puente ahí está el puente miren estamos oriendo abajo para ver esa playita ahí está el puente que hemos estado allá ahí está el puente que hemos estado allá arriba allá arriba y ahí nos vamos acá esto los fines de semana se llena acá sábado y domingo y más ahora que es San Juan se acerca la fiesta de San Juan ya mañana mañana misma San Juan ya estará el doble de lleno de lo que se llena normalmente esto va a ser el muro querido bulla música ahí está miren puesto de comida si le da hambre de comer algo acá lo encuentran de todo 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 de vista y tal bueno estamos debajo del puente acá en el puente grandazo y acá se ha formado como una playita acá donde se están bañando miren pero este es día particular por eso no hay mucha gente los fines de semana creo que se llena más aquí hay restaurantes en el cambio de vuelta están comiendo así Juanes sus Juanes están chupando ahí están chupando ahí está venido más la gente atrás está celebrando la gente de ahora no este Odilo ya empezó estamos 23 mañana 24 día principal mañana es el día principal la gente va a venir al puente más que todo también puede irse al sur de Iquitos donde que es la patrona realmente que celebra ¿no? el distrito de San Juan en el mismo distrito de San Juan ahí están las actividades principales las actividades principales concursos de Mazateros concursos de Mejor Juane danzas típicas mucha programación en el distrito de San Juan ya son festivos ya son festivos acá en Iquitos 24 de junio junio 24 de junio junio 24 de junio ahí está ese río la nai aquí está todo el ambiente de playistas en la tienda en los restaurantes y el cielo bien bonito miren esto ahí está bien bonito todo estamos regresando ya estamos regresando ya de esta de ver el puente ¿no? de la nai nuevo puente estamos de vuelta ahí chiquitos ahí estamos ya regresando ¿qué te parece o dile por este puente luego el puente que va a ayudar a la población a los negocios a los transportes es muy interesante buen proyecto ¿no? es un buen proyecto pero ojalá que el parte del gobierno la autoridad de Iquitos se apresuran ¿no? para que termine este proyecto y pronto se haga ya realidad de que todo se vuelva un trabajo eficiente y sea de total beneficio para la población de Iquitos bueno ya vamos a llegar al final del puente y aquí está Odilo Odilo me confundo Odilo Odilo ya para terminar ya di tus redes sociales para que te sigan así si puedes visitar mis redes sociales como Odilo aventuras también el instagram igualmente con el mismo con el mismo nombre ¿tu canal que puede encontrar? el canal puede encontrar videos relacionados con el turismo de Iquitos vivencial también aventuras también expediciones todo con referente a la ciudad de Iquitos así que ya si están interesados ya saben si vayan visiten y chequean los videos que ya está muy interesante que les va a gustar ajá ya voy a poner sus redes abajo en la descripción del video y esto fue todo fue todo el puente que les quería mostrar en este video ya vieron todito ahí está entonces si te gustó el video suscríbete y nos vemos hasta otro ideazo chau chau chau